Pará, 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 pará. Por supuesto. ¿Vos ves ovnis? Qué querida. ¿Los ves? Pero yo hace años que los veo. Pero ahora actualmente... Lo dejé de decir porque se reían todo el tiempo. ¿La última vez que los viste cuándo fue, Carlos? La última vez que los viste. Ayer. Me vuelvo loca. Nunca en la vida había un ovnis. Perdón, por favor. Carlitos contó tiempo atrás que tuviste un accidente automovilístico, el auto volcó y quedó un hueco exacto justamente cuando avistabas una nave y que ese ovni a vos te salvó. Sí, por supuesto. Pero es más de una vez que me ha pasado eso. Lo que pasa es que yo he dejado de contarlo porque entre las risotadas burlonas de la ignorancia y el cariño también de la gente que te rodea, es mejor que se vayan dando cuenta solos. Pero, Carlos... Y que ahora, poco a poco... Sí. Sí. No, que no... Poco a poco. Sí, sí, te escuchamos. Estamos empezando a darnos cuenta de que hay poco menos que una invasión. Tenemos en Santa Fe, tenemos en... 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 En Córdoba. Sí, en Funes, en Funes. Me mandaron unas imágenes de Funes, que le agradezco a la señorita que me lo mandó. Impresionantes, ¿eh? La verdad que a uno lo dejan preocupado. Pero ayer, ¿no? En Punta Ballena. Sí. Sí. Carlos. En Punta Ballena. Sí, querido. Deberías empezar a contarlo nuevamente porque ya ha avanzado muchísimo la ciencia y ya está comprobado que no somos los únicos omnipotentes que habitamos este mundo. Así que tus historias deberías escribirlas. No sé si las tenés escritas, pero ¿me relatás el episodio de ayer, el último? El último estaba Jimmy Castillo, que es un amigo mío, que hace las relaciones públicas y hacía un calor porque... ¿Cuánto había ayer? 40 grados. Todos. Sí, 40 grados. Y de repente dice, voy a bajar, yo no tengo... La escalera que baja a la laguna para zambullirse, la estoy reparando. Se ve a bajar por las piedras y bajó y se metió en la laguna y de repente había como una... Yo no entendía, no veía muy bien lo que había, porque es muy grande, en la punta del muelle y digo, ¿qué es aquello, Jimmy? ¿Qué hay? Me dice, no sé, se me ocurre que es una... Una garza. Sí. Pero no era una garza, era otra cosa, era otra cosa que estuvo un rato... Una presencia, una presencia. Una presencia, que estuvo dando vueltas por ahí, después se metieron unos patos, había seis patos divinos que estaban en el borde de la laguna, pero adentro, y de repente desaparecieron los patos y desapareció la garza también. Y yo dije, claro, esto es... Bueno, lo que estamos pasando este otoño, ahora, en pleno febrero, yo no lo había visto nunca, en casa, pues llegas a mi casa ahora que hay tantos árboles, tantos árboles italianos, tantos árboles de todas partes del mundo, y algunos están dorados como si fuera otoño, y otros no. No, no. Otros están perfectos, como siempre. Sí. Es una cosa absolutamente distinta y absolutamente curiosa, y este calor increíble que... Yo quiero contar una cosa, si me permiten, permítame esto nada más que va en línea. El otro día fui a una bodega que está muy cerca de la casa de Carlitos, la famosa bodega de la ballena, lo voy a comentar, y le pregunto al enólogo, digo, desde acá, la visión que tienen de la laguna donde está Carlitos debe ser impresionante, es decir, que los fenómenos los han visto. No, dice, nunca vi nada, nunca vi nada, y ahí medio. Durante la jornada que se celebró acá en el Illinois, que fue la famosa reunión del vino, el salón del vino, viene el enólogo y me dice, te tengo que decir algo. Hace unos días, las luces que zigzagueaban, que hacían, entraban a la noche, estuvieron media hora, y la verdad que te tengo que pedir disculpas, porque yo pensé que me estabas tomando vino, y las luces no eran. Pero no fue noticia mundial de Estados Unidos. Ni aviones. Los de Estados Unidos. Estados Unidos, es un poco de riesgo. Es parecido, por eso le estoy diciendo. Al menos a dos. No, no solamente en Estados Unidos. Hace unos días estábamos en Don Mistro, al costado de la playa de Chihuahua, que llegar es una tortura, porque son caminos, médanos, escalones, y bueno, les dije, está bien, vamos, y llegamos hasta allá, y estábamos en un lugar, una terraza inmensa, con unos sillones maravillosos, una luna naranja que recién empezaba a subir en el cielo. Todas las luces de punta ballena, y de repente digo, chicos, ¿qué es aquello que es ya, con una forma como alargada con luces? Entonces, los que estaban con nosotros miraron y dijeron, ay, no sé, porque es un barco, no es, a ver, tráeme los prismáticos, nos pusimos con los prismáticos, y era una nave. Era una nave, claramente. Claramente, estás entrenado para verlo. Claramente una nave. Carlos, inclusive... Yo creo que vamos a estar cada vez más acostumbrados, no solamente cada vez más acostumbrados, sino que yo sé hace años, porque también fui un amigo de Fabio Serpa y un seguidor de Fabio Serpa. También la gente se rió mucho de Fabio, y también Fabio dijo muchas cosas. Entre las cosas que dijo fue que en el siglo XX venía, en el siglo XXI, en los años XX, venía una época en que nosotros le íbamos a perder el miedo, porque lo que no nos permite muchas veces ver las cosas es el miedo que nos paraliza. Si vos no tenés miedo, si tenés amor, si los recibís como amigos, más en un día como hoy, el Día de los Enamorados, el Día del Amor, hoy es un día para que aparezcan en todos lados y nos den un mensaje de confraternidad, de amistad, de entendimiento. Me encanta eso, Carlitos. Mira, en mi función, que hago una función, en mi función que hago Tardes con China, es una cosa que nunca me ha pasado, absolutamente irrepetible, porque yo no quería hacerlo para muchísima gente. Quería que fuera en Petit Comité, 80 personas, así, poca gente, y se junta la gente y está el... Entra como en un estado de gracia con los árboles que trajo de Italia el papá de China y los plantó, los cipreses que no hay en Sudamérica, enormes, la fuente de los atletas, que fue el primer premio en la Bienal de Venecia de 1930, el primer centenario de la independencia del Uruguay. Y la presencia permanente de China, que yo creo que de alguna manera está vinculada con todo esto. Yo no sé si se nos está allá arriba mandándonos o dirigiéndonos unas señales para que aprendamos a ver las cosas que pasan con alegría, con felicidad, a no tener miedo, a no tener miedo. Carlos, acabas de decir algo tan lindo, la expresión de estado de gracia, que es un estado en el que se está como perdiendo, o tal vez pasando de moda, o desapareciendo, así que me encanta que lo traigas y lo pongas y lo digas en la pantalla. Quiero preguntarte cómo estás, se te ve súper bien, como recuperado y hasta más joven. Está pendejo, está pendejo. ¿Te hiciste alguna cosita? No, no me hice absolutamente nada. No, 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 estoy regio, estoy aprendido, no me hice nada. ¿Qué, recuperaste peso, no sé, está muy bien? No, estoy un poco más gordo, sí. Pero te quedas gárbaro. Ya voy a caer en manos de... Sí, porque a cierta edad hay que elegir entre la cara y aquello que te dije. Amo. Y bueno, yo elegí la cara. Amo, esa es una frase tuya que siempre la decimos, es más, las mujeres a mi edad, cuando nos juntamos con nuestras amigas, cada vez más te invocamos porque la frase es, llega un momento en la vida que tenés que elegir entre la cara o el traste. ¡Ay, nena, por favor! Y amo esa frase, Carlos. Por supuesto. Divina, divina. Bueno.